¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti? Sorpréndeme ¿Qué es tu momos? Lo logró señor, lo logré Lo logró Lo logré Lo logró Te quiero, te amo Siempre juntos amor Te estás volviendo un soñador muy bueno Max Un soñador muy bueno Me robaron el teléfono, casi me matan Regálame tu corredor Esa cosa ni sentimientos tiene Whatsapp va a agregar un tercer check Que significa que sacaste captura de la pantalla del chat Este será el fin de Wakanda ¿Salimos? Este muchacho me llena de orgullo Perdón, hoy no puedo Al vecino del abuelo o de la mamá de una amiga de mi hermana se le murió el pez Que me habla querido de si Autoabandonado en Dubai ¿Estás escuchando? Damn Es bellísimo Autoabandonado en mi país Hasta acá me llega el olor a la pobreza Google ¿Cómo cocinar? Esa es una excelente pregunta ¿Cómo apagar un incendio? Eres un grandísimo estúpido Tengo tres sobrinos y a los tres les hablo con frases de memes Para que en su escuela se vean más chidori El futuro es hoy, oíste viejo No cambié, solo aprendí Y aprender no es cambiar, es cambiar Nombre, unos genios Pues se te olvida que estás en la escuela Y pones XD tus apuntes Ay, no, estoy bien menso Cuando tu profesor de inglés se encabrona y empieza a hablar en español Tengo miedo Pues rechaza la naturaleza ¿Les digo una cosa? Rechazo la naturaleza Bud, ella te rechaza a ti Disculpe señor Sí Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? ¿Estás escuchando? No hombre, unos genios Chicas, no sean tontas Si su novio les miente es porque no les quiere decir la verdad Por dios, qué gran idea Cómo no se me había ocurrido O en tu mamá te compraba nuevos tenis Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Y sentías que corría más rápido Mi nombre es Barrial Soy el hombre más veloz que existe La profesora que usa memes para enseñar La llevaré a casa con mamá ¿Desea traducir la página? Ah, caray No ¿Desea traducir la página? No ¿Desea traducir la página? Sí No fue posible traducir la página Google, ¿cómo hacer un bizcocho? Esa es una excelente pregunta Google, ¿cómo apagar un inserio? Nos volarán mil pedazos ¿Cómo reconstruir una casa antes que llegue mi madre? ¡Esta perra está loca! Pues estás en plena operación Hay destinos peores que la muerte But llega a Julio Profe y la resuelve Qué agradable sujeto Lo lamento Tranquila, no es culpa tuya ¡Ajá, se mamó! Quiero un cuy Así En mi casa salen ratas de ese tamaño ¿No quieres una? Lo mismo, pero más barato Cuando tu mamá no está y te toca cocinar Tira ese potencial Cuando sigues paso a paso un tutorial en YouTube Y les funciona todo menos a ti Disculpe señor ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? ¿Estás escuchando? Eso sí es de cristianos Buen, puedes tu alarma a las 5 y media AM Es el sello de Donnie Y te despertas a las 5 y 29 AM y la desactivas Tira ese potencial Buen, a gugu tata But, a gugu tata Cuando agregas a una persona desconocida en Facebook Y le da like a todas tus publicaciones ¡Qué agradable sujeto! Panadería de pan ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Hola, ¿se encuentra Félix? No, me encuentro triste Noticia La NASA ha confirmado que cada ser humano Tiene 7 gemelos en todo el mundo Eso no me lo esperaba ¿Ya viste? Hace rato me dijiste que me viste con otra Pues ese no era yo Era uno de mis gemelos Bien dicho Arturo Claro que si tú demuestras ¿Quién manda? Benjamín Cielos, que macizo Noticia Se tatúa el nombre del hijo en la espalda Al mes, se enteró que no era suyo Pobre cosita fea ¡Ah! ¿Qué tendrán esas chicas con lentes? Miopia La verdad, las cosas como son Ya no tengo espacio de almacenamiento Borra tus memes Mejor borra tu número Oiga ese perro Voy a hacerlo vicepresidente ejecutivo O el gas es un momiño en portuguesiño But todos ellos te entienden Porque son bilingüeños ¿Quieres que explote el universo? O te le declaras a la que te gusta Y te rechaza Bot, no lo hiciste por celular como todos Murió de la forma más macha posible O en falsificabas la firma de tu jefa Para los reportes de la escuela ¡Extremo! ¿Vas a comer? No señora, ya comí gracias No es cierto mamá, tiene vergüenza Sírvele ¿Cómo lo supo? Es mi recuerdo a mí O en vas a un restaurante con tu elfo Los modales Forman Al hombre Y dice que se le olvidó el dinero en la casa Por un demonio, lo que faltaba Cuando tu jefa te desconecta el wifi ¿Te hirieron? ¿Por qué? ¿Por qué? Bot, le empiezas a robar wifi al vecino Sabes que no pueden ¿Verdad o reto? ¿Verdad? ¿Quieres ser mi novia? Este muchacho me llena de orgullo Reto Te reto a que seas mi novia ¿Qué hiciste? Disculpe señor Sí Pero, ¿qué podría pasar si Por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% De su capacidad cerebral? ¿El 100%? ¿Estás escuchando? ¿Quieres que explote el universo? Wey, ya no tienes con qué pagar tu casa Ah, caray But, te mudas de nuevo donde tu jefa He vuelto a casa, maestro Bad Bunny El rey del trap latino Lo único que serás rey Es el reino de las estúpidas Julio Proff explica Cómo fue capaz el Capitán América De detener el puño de Thanos Matemáticas, hijo Con eso alegarás Pero los números no mienten ¿Sigues enojada? No ¿Segura? Sí Ven y siéntate a mi lado No, acá estoy bien Si eres feliz con un novio Imagínate con dos Yo ligando Nos van que galán Con tu foto de perfil Consigue más de dos likes Google ¿Cómo lidiar con la fama? Eres grande, Drake Noticia Médico veterinario Tiene gato de peluche Enfermo De una niña autista ¿Por qué es lo que un hombre hace? Cuando dotas a un niño chino Y al primer día te arma un iPhone Muy bien, premio dobles Google ¿Alguna chica que me ame? Esa es una excelente pregunta No se han encontrado resultados Para tu búsqueda Bueno, adivina quién tiene una cita el sábado Yo no ¿Cómo lidiar con un high weight? Nuevo juego Hombres, mí Mujeres, amor Novios por un año Ah, caray Eso sí me interesa Mi Nos van que galán Mi Mi ¿Mi? Este juego apesta Oye, por más que lo intento No puedo ¿Qué no puedes? Anda, dímelo ¿Qué es lo que no puedes? No puedo abrir la mayonesa ¿Qué diste? Cuando es de día Buenos días Ah, pero cuando es de noche Buenas noches Vaya, no encuentro fallas en su lógica Porque es lo que un hombre hace Si te das cuenta 2019 al revés Es 9102 Si le quitamos el 2 y el 0 Quedan 91 Que no significa nada Pero gracias por leer Y yo aquí perdiendo el tiempo Oye, sí Nada puede malir sal Técnicamente no hay nada de malo ¿No? Pero pues como que algo no cuadra ¿No? ¡Suscríbete al canal!